Nos encontramos acá en la Feria Astronómica organizada por la Comuna Digital Nuevo Chibote y esta vez nos encontramos en el stand que nos lo está ofreciendo el señor Linder sobre el gran ceviche frito Explícanos señor en qué consiste este plato El ceviche frito ya consiste en una variedad ya nueva por ejemplo, la mayoría come el ceviche clásico normal, ya se acostumbra ese sabor jugoso y todo ahora el nuevo lo que saque es el ceviche normal clásico que es pero ya crocante adentro de afuera es crocante y adentro el mismo sabor, el mismo jugo, el mismo limón, todo el aquí limo, pulantro, todo está sazonado y cuáles son los ingredientes que se le agrega para que quede... solamente es este harina y pan rallado nada más de ahí luego el aceite a cien grados, ciento sesenta grados, ya de ahí empieza... ya sale es solamente un flash nada más de... este... Es un plato elaborado por usted mismo, usted lo ha creado, ¿no? Sí, sí Otro plato que está ofreciendo... Es un plato más el pequeño del lomo saltado Sí, sí Sí, sí ¿Qué le parece el...? Está muy bien ¿Cuál es el que está probando? Eh... este... el lomo saltado pero... ya no había pero quería otro Pero sí, sí Está bien, me quedo... me quedo acá Pero está en su punto Sí, está muy bien Muchas gracias por ese espacio